La ciudad de Cádiz desarrolla un ambicioso plan de movilidad... ...que gira en torno a un carril bici... ...que cubrirá más de 20 kilómetros. En la pedania almeriense de Huebro... ...el uso y reparto del agua sigue desde hace siglo... ...criterios de eficiencia y solidaridad. La red de viveros de la Consejería de Medio Ambiente... ...ha producido más de 15 millones de plantas... ...destinadas a la reforestación de nuestros bosques.